Tempranito en la mañana De gratitud ferviente En un papel no lograría Escribir mis pensamientos Han sido tantas bendiciones Que me embargan sentimiento Las pequeñas cosas Y maravillosas Son la muestra de tu amor Provocando este clamor Gracias Simplemente gracias Y por siempre gracias Mi Señor y Dios Gracias Eternamente gracias Te daré las gracias Te daré las gracias Al despertar el sol naciente Tengo el corazón colmado De gratitud ferviente De gratitud ferviente En un papel no lograría Escribir mis pensamientos Te daré las gracias Te daré las gracias Te daré las gracias Te daré las gracias 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 Simplemente gracias Gracias Y por siempre gracias Gracias Y para siempre Te daré las gracias Te daré las gracias Te daré las gracias 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 Simplemente gracias Simplemente gracias Y para siempre Y para siempre A ti